En todas las ciudades del país se siente lo mismo, se siente inseguridad, se siente miedo por parte de las mujeres, se siente frustración de las mujeres de no tener acceso al ejercicio de sus derechos, a ser escuchadas en sus preocupaciones, se siente esta incertidumbre respecto de lo que va a venir y qué le vamos a dar a nuestros hijos en términos de oportunidades y se siente también pues un desamparo porque las capacidades del gobierno y del Estado mexicano para brindarnos a los ciudadanos servicios de salud, acceso a medicinas, seguridad cotidiana, la capacidad de decir estoy recibiendo, mis hijos están recibiendo la educación que necesitan para poder aprovechar las oportunidades que le plantea el mundo a un México que es parte de la región de Norteamérica y de la dinámica global, pues no se siente.